hola amigos cómo están yo gracias a dios estoy bien le estoy haciendo este mini vídeo para agradecer a todas las personas que me están mandando mensajes y comentarios preguntándome qué pasó que si ya me alivie que si la bebé está dentro de la panza todavía pues no vean aquí está nació el día de ayer domingo un poquito antes de las 3 de la tarde a pesar que llegué al hospital el sábado pues ya no me dejaron salir y al día de ayer me inducieron el parto porque la bebé no quería salir pero pues gracias a dios todo salió bien peso es una niña sana nació saludable sanita peso 8 libras 7 onzas no sé cuántos en gramos ni en kilos así que usted haga de cuentas porque ahorita no tengo cabeza para pensar en gramos y en kilos pero es una bebé grande y pues aún no se lo voy a mostrar porque aún está chiquita para para mostrarla ya más adelante que esté más grandecita se las enseño pero vean salió bien peluda con mucho pelo aquí están mis agruras y mis malestares de toda la noche bueno yo digo que se parece a mí pero alex asegura que es idéntica a él así que pues más adelante que esté más grande vamos a ver a quién se parece más de los dos sea él o a mí pero nada amigos me despido solamente quiero agradecer a todas las personas que me mandaron sus mensajes oraron por mí muchísimas gracias todo salió bien aguanté los dolores bien no me puse ninguna medicina para el dolor todo salió bien y fue rápido así que ya el día de hoy nos vamos para la casa más tarde tal vez en la tarde ya ahorita va a ser la una yo pienso que ya para la tarde ya nos vamos a la casa y pues a descansar porque quiero hospital pues no se puede descansar muy bien en las noches tampoco porque las enfermeras se entran salen bien a revisar la bebé viene a revisarme a mí ya me quitaron el suero tenía suero pero ya me lo quitaron y pues ya este lado estamos bien y ya ansiosos para mí para mi casa porque no hay nada mejor como la casa de uno y la cama de uno porque estas camas amigos no son nada cómodas y pues nada solamente quería saludarlos y decirles que pues todo salió bien y pues aquí tenemos el premio aquí está mi premio vea ya así amigos muchas gracias y nos vemos pronto les voy a subir algunos vídeos que ya tenía grabados cuando estaba embarazada así que en esta semana les hubo una nueva receta ok nos vemos pronto adiós